Chalala Hoy en la playa la vi Yo la miré, la seguí Ella a mí me miró En el baile desapareció Sé que la voy a encontrar Sé que la volveré a ver Pero esta vez no podrá En el baile desaparecer Porque me acercaré corriendo Tomándola del brazo Le diré Eres tú la que siempre yo busqué Hoy en la playa la vi Yo la miré, la seguí Ella a mí me miró En el baile desapareció Felices y contentos Recordando estos temas Vamos con esas palmas Fuerte Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Vamos arriba Muy bien Si tú quieres pelear Si hayas que por eso estoy chupiendo Te engañas viviendo en caliente que yo estoy hirviendo Si tú quieres pelear Si hayas que por eso estoy chupiendo Te equivocas mujer, ven caliente que yo estoy hirviendo Puede pasar Salirme del campo Mi corazón En tamaño de un pez Igual es el día Yo recogíme a tu cien Ven caliente que yo estoy hirviendo Si tú quieres pelear Si hayas que por eso estoy chupiendo Te engañas mi bien Ven caliente que yo estoy hirviendo Ven caliente que yo estoy hirviendo Ven, ven, ya Ah Chá la 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 Chá la 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 Chá la 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 Chá la 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 Un, dos, tres, cuatro, nueve, nueve, nueve Chá la 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 Chá la 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 Chá la 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 Desde que te vi a ti Siempre que paso pienso en ti Hoy solo estoy pensando en ti Si tú no estás cerca de mí Se fue mi corazón detrás de ti Desde que te vi a ti Cuando yo sentí tus manos entre mis manos Comprendí que solo eran para ti Para ti, para ti, para ti, para ti Desde que te conocí Solo pienso yo en ti Pues cuando yo estoy solo Yo no sé qué hacer sin tu amor Yo pienso que tú eres La flor que yo busqué Y yo solo pienso en ti Tu amor será para mí Y mi amor será para ti Para mí, para ti Para mí, para mí, para ti Chá la 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 Chá 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 la 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 Yo no sé qué hacer sin tu amor Y me gusta